Bienvenidos a este podcast que se llama Viejos Lobos de Mar con el señor Poncho de Migri Y el máster Oscar Burgos Así presentaba todo Oscar Burgos, se empurra gente bien, buenos recuerdos Buena madreada Hoy vamos a hablar de las mamás referente a este mes de mayo que es cuando todos nos recordamos de la madre Hoy no vamos a mentar las madres porque sería una mentada madre decir chinga tu madre el día de las madres No, 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 no está chido, no hay que mentar madres No hay que mentar madres ¿Quién no ha mentado madres? Todo el mundo mienta madres ¿Quién no ha mentado madres alguna vez en su vida? Yo creo que esa es la clásica, ¿no? Sí El chinga tu madre Que de morro te afectaba un chorro, de morro te afectaba cabrón el chinga tu madre O sea, tu mamá Yo me di de madrazos una vez en una alberca El chinga tu madre era, ah sí, con mi mamá no te metas y te ibas a aventar el tiro de morro por el chinga tu madre Ahorita ya te dicen el chinga tu madre, es como un... ¿Qué ha habido compadre? En un vestidor de una alberca en Tampico en el Hotel San Antonio tenía alberca Y nos dejaban ir a la alberca porque de hecho mi madrina era la dueña del hotel Y entonces ahí tomábamos clases de natación y estando en el vestidor Uno de los chavos me mentó la madre Y nos dimos de madrazos Sí, porque ya te lamentaban y era ya... Teníamos 10 años Pues que resulta que ahora es el alcalde de Tampico Le mando un saludo a Chucho Nader ¿Y quién puso? No, los dos No, 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 es la neta Capaz si lo noqueó A esa edad no te noqueabas Pum, pum, pum y nos separaron Se acabó el rollo Siempre que te aventabas un tiro antes, después de aventarte el tiro Te hacías más compa del vato Él y yo siempre hemos sido amigos No mermó ni ese día, güey Terminó el pleito y al rato ya nada vemos de cuate Como que son de tu clase Esos con los que te peleas al final y luego te haces compa Al otro día estaba en el patio de su casa jugando fútbol Hay un respeto ahí importante Pero bueno, vamos a hablar de las mamás Bueno, es de las mentales de madre más memorables que he tenido Porque, pues, este, aparte de que nos dimos de más horas El alcalde de Tampico y es un buen alcalde, por cierto Este, tiene muy chingón Tampico Pero, pero yo pienso que mi mamá, así como la tuya Perdóname que te lo diga, compañero Pero a tu mamá se le brinca un tornillo bien gacho Mi mamá está bien loca, güey Bueno, yo la quiero mucho, señora Yo sabe que yo la quiero, la respeto Pero yo también, güey Pero usted debe aceptar que de repente sí se le... No, ella orgullosamente acepta que está loca Le gusta que le digan loca, güey Mi mamá está bien chisqueada, pero es chida Porque sí se lo cree, güey Sí se lo cree O sea, eso que dice sí se lo cree Y sí lo siente y sí le pasa Y la gente sí la reconoce y le dice ¿Qué onda, señora Leti? Yo la quiero mucho porque usted es muy sincera Pero de repente da unas cagadonas, güey Que ya la gente ya le vale madre Esa es mi mamá Pero, pero, como que sí, mi mamá A lo mejor yo de ella heredé El tema este del medio artístico A lo mejor ella siempre quiso ser figura pública Mi papá la tenía reprimida y nunca la... Pero sí la trae Por eso, mi papá la tenía reprimida Y nunca tenía, este... Como el... La plataforma en donde se podría expresar Y con las redes sociales De ahí saliste tú, cabrón De ahí salí yo O sea, tu mamá Tú eres un claro reflejo de tu mamá O sea, es que... No, pero me caga que comparen con mi mamá Porque mi mamá sí la caga más que yo, ¿verdad? No, no, no La caga más que yo, güey Yo de repente ya le pienso tantito A mi mamá le vale madre, güey O sea, de repente anda... O sea, también hay... Oye, güey, graba de repente a mi papá cagando, güey Graba de repente a mi papá cagando Y la verga, o sea... Miren este viejillo como quedó Y lo graba cagando Y lo sube a redes sociales Y nosotros, no mames, mamá Eso no se hace... No, no... Te cagas de risa Sí, está bien chisqueada A ver, verga Sí, no está No, sí De teatro Y fueron a ver una obra de teatro Pero en la tarde Él la llevó de compras Y le compró un abrigo de pieles Un abrigo de piel Cuando no estaba mal visto Tener un abrigo de piel Ah, sí, cuando era la crema Sí Sí, antes era de mucha catego Tener un abrigo de piel El Ming Y ahí van al teatro una noche Y a la hora que van a la dulcería Mi mamá muy discretamente le dice a mi papá Gaby, no sabes Regresemos a la sala Pero no querías comprar un refresco Y querías comprar algo No, no, no Prefiero ir a la sala ¿Por qué, María Luisa? Es que, mira, me compraste este abrigo Y está muy bonito Pero hay una señora que trae un abrigo Igualito que el mío Y me da pena que nos vean juntas ¿Dónde está tu amiga? Digo, la señora Dice, allá Voltea Yo no voy a voltear porque me da pena Voltea tú Está a la derecha Y vuelta a mi papá Y le dice María Luisa Es un espejo Así de esas, carnal Simón Entonces se le iba No, sí, pero acá Se le iba Pero mi mamá es lúcida O sea, es loca lúcida De que O sea, te tira la madriada Sin pensarla Así directa Yo me traumé de chiquito Con mi mamá Ahorita hablando del Día de las Madres Yo no iba a hacer popó Porque decía que mis pedos Olían horribles Entonces duraba tres, cuatro días Sin ir a cagar Porque no quería que oliera Caca en mi cuarto ¿En serio? Me traumó Y me di cuenta ya de grande Ya te dices Ya te vas a empezar a cagar Y no Ya te valió madre Y yo no me aguantaba Tres días sin cagar Eso Eso Me pasaba Fíjate No me acordaba Y me acabo de acordar Pero eso es porque Me tiraba carrilla De que olía feo Pero era con todos Ay huele horrible Cabrones ¿Quién se cagó ahora? Y la chica O sea Antes era la educación De las mamás Era cabrona Era sin tarazo Ya cuando le estabas Cagando bien duro Los chanclazos Esos voladores Los chanclazos voladores Eran nalgas De ley Son de cajón Oye Espérame Un día Mi mamá era profesora De teatro Y entonces Daba clases En escuelas particulares Y un día Le piden De favor En otra escuela Una escuela de gobierno Que si Puede ir De favor Como jurado Para Un nacimiento Había Era navidad Y habían puesto Habían hecho nacimientos Iban a premiar Al mejor nacimiento ¿No? Y la invitan A mi mamá Y mi mamá Llega A la escuela Y entonces Buenos días Era muy Era muy conocida En Tampico Aparte de que Tampico Pues es Una ciudad chica Y más en ese tiempo Era un pueblo Ella salía En la televisión Salía en el teatro En el radio Entonces era conocida Llega a la escuela Señora Burgos ¿Cómo está? Pásele Pues vengo De jurado Está bien Ok Pásele Ya Premia Al mejor El mejor Nacimiento Le dan pastel Le dan refresco Y en eso Llega La persona Que iba a ser jurado Que estaban esperando Y entonces dice Es que ya llegó El jurado Dice No No llegó la señora María Luisa Dice No Ella no era el jurado Y en eso Llega de otra escuela Un profesor Dice Perdón No está aquí La señora María Luisa Di Stefano De Burgos Sí Es que la estamos Esperando en nuestra escuela Porque se ha jurado Fue a otra escuela Y premió otro Pinch Se llevó tamales Este Premió Todo Estaba en la fiesta En otra escuela Y la estaban esperando En donde tenía que haber ido Y Y Y la persona que iba de jurado Cuando llegó Le dije No pues es que ya tenemos jurado Es que estoy invitando No pues ya está la señora María Luisa O sea Como película de Tim Tan Cabrón Esas ya son dos Sí Ella lleva dos de esas No hombre Tiene un chingo Tiene un chingo de esas Sí se le iba la onda bien gancho Oye Y si te llevaste bien con ella O sea Toda madre Muy bien Pero si tienes un buen recuerdo De la formación de tu madre Mi mamá Fue mi mejor amiga Porque yo Soy actor Y ella era actriz Y ella y yo Estábamos muy conectados O sea Tú eres como tu mamá No como tu papá Exactamente No Yo también soy como mi mamá Mamás Sí tengo muchas cosas de mi papá Pero soy más como tu mamá Yo lo sé Yo conozco a tu mamá Y te conozco a ti ¿Tú crees que soy más como mamá? Sí definitivo Sí De hecho El día que estaba grabando Sí estamos más conectados nosotros Mi mamá me dice Yo siento que yo también soy su preferido Porque es como yo El día El día que estábamos Me dice Me dice Tú eres mi preferido El día que estábamos grabando Te vas a poner celoso alto Pero es la verdad Pero porque estamos más conectados Porque pues somos muy parecidos Y somos Además que yo soy menos que haga palos Ella grabamos Ella y yo grabamos en Televisa Y cuando terminé de grabar Le marqué a Caro Le digo Caro Acabo de grabar con la mamá de Poncho No sabes cómo me divertí Ahora sé por qué Poncho es así Sí 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 Y eso Eso me ayudó mucho a mí En mi formación De niño Porque no me soltó No nos soltó a ninguno Güey Era una mamá obsesiva Intensa Que no nos dejaba para nada Mamá gallina Y en todas partes Y guapa Y estaba muy guapa Y me acuerdo que le tiraban el pedo Rucos cuando íbamos al súper Y la barra Y nosotros bien chavillos Y bien cagados Joder su puta madre ¿Por qué te habló ese señor? ¿Por qué te habló ese señor? Y estás niño 10, 12 años Y siempre el pensamiento De los hijos Lo estaba pensando hace poco El día del niño Es de que Ver a tu mamá O a tu papá Con otra persona Es un trauma de la verga O sea De De imaginártelo Cuando te lo imaginabas de niño Querías pegarle al cabrón O a la cabrona Los celos A mí me pasaban Son los celos De tus papás Y que esté con tu mamá Y todo eso Es así Los niños Los niños Actuaba en teatro Y tenía que abrazarse Con el actor Ah y tú como niño Lo entiendes Eso sí Yo sí lo entendía Porque nací en el teatro Y yo sabía que Que la escena Lo marcaba así Y además Mi papá era un hombre Con mucho criterio Y sabía que Era la escena Que le correspondía Hacer a mi mamá O sea No teníamos Ningún problema Y de hecho Me acuerdo haberla visto Actuar Como a los 65 años Y se veía muy guapa Arriba del escenario Qué chingón Qué chingón Yo no sabía Que era actriz O sea En Tampico Estuvo ahí en teatro Y así Hacía comedia Era como la nena delgado Tan pequeño Mi mamá como que Siempre quiso ser modelo Como que siempre quiso ser así Como Andaba con la onda de la belleza Nos inculcó mucho eso Eso también se le agradece De la seguridad De eres bien guapo Siempre nos decía Que estábamos bien guapos Siempre nos decía Que estábamos hermosos Siempre eso O sea Si nos motivaba De alguna manera A mí me ayudó mucho Con la onda de Cuando empecé a modelar Ella era la que No pues si mi papá Le valía madre Estás modelando Y qué Y qué es eso Y que la chingada O sea Que ganas dinero O no Y que Pero mi mamá Se clavaba más Ay qué guapo Y sí Porque le gustaba ese pedo De la artisteada Y yo lo traigo eso De agencia O sea Como que Siempre me visualicé Que iba a estar En los medios En los medios La gente me iba Me iba a pedir fotos Y así Lo visualicé desde niño Desde que tenía 10 años Tú lo viste Yo creo que sí lo viste Mi mamá Me decía Que cuando yo estaba En kinder La maestra Nos hizo escribir En un papel O nos puso ahí Que Qué íbamos a hacer De grandes Y Y Y yo En mi En mi hojita Decía Artista de televisión Muy bien Y tenía yo 5 años de edad Cuando escribí eso Oye espérame Ahí te va Una Una anécdota Una de las Anécdotas De De esa señora Que se le patinaba De la canica Un día estaban jugando A canasta Y jugaban En parejas Pero la amiga Que La conocía muy bien A mi mamá Y sabía lo distraída Que era Le dijo María Luisa La mujer Que va a jugar En contra de nosotros Y la otra señora Una de ellas Tiene un ojo De vidrio Ok Por favor No hagan ningún comentario Que tenga que ver Con ojos Y a la hora Que están jugando Canasta Mi mamá Se le va El avión Y le dice Su compañera Bájate Para que bajara Las cartas Y mi mamá Le dice ¿Con qué ojos Divina tuerta? No Sin filtro Sin filtro Ahí te va otra De mi mamá Ah mi mamá Pues tú conociste A mi mamá No cuantas Te aventó Sin filtro Le había aventado Unas 3 o 4 Sin filtro Ahí O sea a ti Que la chingada Oye Estaba dando clases Mi mamá En el instituto Instituto Regional De Villas Artes Y entonces Estaba un alumno Eso me lo contaron Los muchachos No me lo contó ella Te voy a contar Unas de mi mamá Unas anécdotas Con las nueras Es la peor Suegra del mundo La otra me dijiste Pero sí Cuenta Cuenta Nada más déjame Contarte Entonces Uno de los alumnos Que era Medio intrigoso De esos Que les gusta El chisme Y que toman Nieve con popote Este Le dice Maestra ¿Qué pasó? Dime Y se para el alumno Dice Este Ay es que no sé Si decirle Pero usted es de Mente muy amierta Y sé que me va a entender Entonces le dice Mi mamá Dime ¿Qué pasó? Es que hay un rumor Muy grande De que su hijo Fuma marihuana O sea yo Y le dice Mi mamá Sí Efectivamente Pero fíjate Que no se le nota Y a ti lo gay Sí Siéntate En aquellos tiempos En aquellos tiempos En aquellos tiempos Donde eso era Un ataque grande Ahí te va otra Una de mis ex esposas Un día Llega y le dice Señora Quiero hablar muy seriamente Con usted ¿Qué pasó hija? Ay es que no sé Si decíselo Dímelo hija Dime ¿Qué pasó? Oscar es marihuana Y entonces le dice Mi mamá No hija Oscar fuma marihuana Y le dice Mi mamá No hija Oscar Nació marihuana Pero tú ya lo sabías Sí ya huevi Como quiera No me vengas a decir No me vengas a decir Ay sí Ahora sí es loco Ya cuando se están divorciando Es esto Es esto Es esto Ya lo sabías No dice Nació marihuana Pero tú ya lo sabías Sí Tú ya lo sabías No mi mamá Deja tú No va al chisme Va al frente Y de repente Hay algún comentario así De estamos en la familia Y estamos conviviendo Y todo Ay este sí Pero de repente Hay gente que siempre Tiene cara de enojada ¿Verdad? Y eso como que no está bien Ja 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 Se caga de risa Y todos ya sabemos A quién va Entonces Empieza la tiradera Y mira Marcela es a todísima madre Y las maderas Ya lo entienden Nosotros le decimos Mira Ahí te va Vas a entrar a la casa Mi mamá te va a tratar Con madre Ja 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 Jiji Te va a abrir los brazos Y después Aguas con los putazos Porque Es bien celosa Lo que quiere primero Es acercarte Para tenerte Como su preso Y era así Tirar toda la cagada Bien celosa Pero es mamá Gallina Que no Le da mucho dolor Perdernos Pero veo que Marcela Marcela sabe muy bien Marcela agarra la onda Y ya le vale más Le digo Ya no te ganches Con mi mamá Pero mi mamá De repente Estamos hablando De las mamás Del 10 de mayo Las grandes mamás Que tenemos Este Y mi mamá Se pone a hacer en vivos Y dice Pues Poncho Pues Poncho No me da dinero Pues Poncho No sé Qué le pasa Este No sé qué le pasa Y Marcela Ay Pues siempre está enojada Ustedes Siempre está enojada Yo no sé cómo le hagan Los niños Ni los cuidan Ni la chica No Así tira Tira cagada En los en vivos Y luego ya le hablo Mamá No te tomaste la pastilla No te has drogado Ya no estés diciendo cosas Mamá Ja 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 Y luego me dice Ay ya cállate Y le dije Ya te voy a bloquear Ya lo entendí Ya me vale madre lo que diga Sabes que Júntalo Con O'Farril Júntala Con O'Farril Voy a juntar con O'Farril Para que se avienten Un cotorreo No ya le dije Mi mamá Ya está entendiendo Ya está aprendiendo Que las redes sociales No son para subir Todo lo que pase Así Todo tal cual Porque ella como que Dijo Ah mira Poncho hace esto Y ella lo empezó a hacer Pero lo hizo Ya mero se mete a bañar En pelotas Y se graba De que todo Así como que Nadie la está viendo Como que Dice cosas como si Nadie la estuviera viendo O sea Ella cree que Nadie la está viendo No dimensiona No dimensiona El alcance De la mucha gente O sea El poder de los comentarios Una vez dijo Que Porque ella nos Nos decía Que Que nos Que Que los buenitos Son más bonitos O sea Así decía Cuando éramos niños Yo me acuerdo Estamos programados Por los padres Entonces Este Oye No me acuerdo Y Y ahorita Ay no No es cierto Yo no Y le dije ¿Y por qué le decías Negroaldo? Tú le decías Negroaldo Es el único Morenito de la familia Es porque le dicen Negroaldo No te hagas Eras racista Pero ahí se fue El cotorreo Con mi mamá Con madre Pero ya lo entendemos Es que los padres No saben No saben Cómo educarnos Nosotros no sabemos No hay un manual Para ser papá No hay un manual Y está difícil Porque Son muchas emociones Muchas emociones Encontradas Mira Está bien cabrón Ser papá No hay un manual Y luego Aparte La parte En donde yo No estoy de acuerdo Cuando castigas A un hijo Cuando lo reprendes Que la culpa Fue tuya No te hagas Pendejo Y te recargas En él Porque Insisto Si tu hijo Va y raya La pared Y tú te encabronas Estás equivocado Primero Tú nunca le dijiste Que no la rayara Segunda Él nada más Quería tener Una expresión Artística La parte Que viene Es decirle Hijo Está muy bonito Tu dibujo Pero aquí No lo hagas Vamos a hacerlo En una hoja Esto lo vamos a pintar De blanco Porque se ve feo Y la próxima vez Si me voy a enojar Y el vato Va a agarrar la onda Pero no Yo la primera vez Que hice eso Yo tenía unos 4 o 5 años De edad Es el recuerdo Más antiguo Que tengo de mi vida El primer recuerdo Que tengo de mi vida De tu infancia Es una madriza De mi papá Ojete Por haber pintado La pared Rayado la pared Si güey Si te marcó Te marcó Me agarró de los pelos Y me estrelló la cara Contra la pared Eso no se me olvida Si el culero Era culero Por eso nunca Yo tengo cosas buenas Que decir Pero eso ya te puede hacer daño Me da mucho coraje Eso ya te puede hacer daño Nunca El pobrecito Tenía una enfermedad Tenía bipolaridad Y nunca se la atendió Ni siquiera Sabíamos Que existía la enfermedad O sea Estamos hablando De los 40 50 60 No Y eran los tiempos De los papás Machistas Huebudos Que también Así se educaba A buenos putazos Pero no tanto Y entonces La otra vez le decía A Carla Panini Estábamos platicando Acerca de Gabriel Acerca de sus calificaciones Y le decía No podemos recargarle Todo a él Porque tú y yo Tenemos la culpa O falta atención O no estamos pendientes O no hemos apretado Las sudargas Como debe ser Pero no podemos Echarle toda la culpa A él O sea Tenemos que repartirnos La cul Claro Bueno Ahí te va Una lección Un día estaba yo Llorando en la cocina En Tampico Allá en la casa Donde vivía con mis papás No Y estaba chillando Y llega mi mamá Y me ve ¿Qué tienes? No Me acaba de cortar Mi novia Y la chingada Tiene yo 16 años Ay mijito No pasa nada Así es la vida Ya se sientan Y se ponen a leer El periódico Y luego me dice Oye estoy viendo Que hay 6 mil millones De personas en el mundo ¿Tú sabías? Le digo No mamá No sabía Y fíjate Cómo es sabia la naturaleza 3 mil millones Son mujeres Y ya pensé Entender por dónde iba Y dice Y tú estás llorando Por una Sí A huevo A toda madre Ay qué chingona Sí A toda madre No qué chingona Ese tipo de cosas Eran de las mamás Porque no te quieren ver Sufrir No quieren ver Que te duela Por otra persona Y todo eso Se lo trata de explicar De esa manera Pero cuando te clas La primera vez Te acabo Yo tengo una anécdota Con mi papá Que me marcó Ahorita Estamos hablando De las que te marcaron Para mal Que la tengo Media Media Este confusa Pero una vez Mi papá Me rompió La puerta De la cocina Con un hacha ¿Qué? Con un hacha Como resplandor Como Jack Nicholson Con un hacha Para entrar Y yo sabía Que no me iba A dar un hachazo ¿Verdad? Pero me quiso Asustar Así ya muy cabrón En ese nivel Está cabrón Y mi mamá Gritando a mi mamá Te va a matar Alfonso Nos peleábamos O sea ya no me dejaba yo No nos peleábamos Ya no me dejaba Ya no te dejabas Ya no me dejaba Pelas la verga Puto Deja la pinchacha Y un margazo Te siento de nalgas Ya deja de estar mamando O sea Y ya Pero no Mi papá también Lo admiro mucho ¿Tú le pegas a tus hijos Poncho? No Yo tampoco No pero si lo regaño cabrón O sea si lo regaño macizo Porque Y macizo te estoy diciendo De que Que te impongas sobre ellos Para que entiendan Que estuvo mal Lo que hicieron Para que no lo vuelvan a hacer La primera vez Ahí más o menos La segunda vez Ya me enojo Pero la primera vez Normalmente nada más le digo Eso no se hace Pon atención Eso no se hace O sea esas cosas bien Pero si Lo que está platicando Que es bien importante Yo veo que Marcela No lo regaña mucho Y ahorita es la nueva educación De Cristal De hablar mucho con ellos Si está bien hablar Pero también tienes que imponerte Porque si no se te montan Porque de la nueva generación Yo veo que Marcela Se le montan Y no los controla No los puede llegar a controlar Como que Este No hay límite No hay límite Donde esto ya no Por respeto Soy tu padre Soy tu madre Aquí tienes que hacer esto Para que Los vas formando Bueno Ese tipo de cosas Siento que está pasando Y una bien importante Que te estaba platicando Es En la educación de los hijos Es que Está bien cabrón Cuando ya tienes Una calidad de vida Que tienes esta vida Que llegas a una sala Te sientas Tienes Tus carros La gente que te atiende Que si una miss Para que aprendas Y que Una enfermera Y la chingada para el niño Eso no No es La realidad Que vivimos nosotros O sea No vayas a creer Que esto es normal Tienes que jalar Puñetas Tienes que ponerte A trabajar Y desde niño Tienes que enseñarle Que por un trabajo Se puede intercambiar Una moneda Porque ese es El cambio Y ahí lo estás formando Para que sean también Empresarios Y sean trabajadores Y sean chingones Y lo más importante Obviamente La palabra Que sean personas De palabra Más que de contrato De palabra Pero lo de que Trabajar Ya tienen que Ponerlos a trabajar Los niños de chiquitos Si no se vuelven Unos inútiles Si yo viviera así Y yo no pongo atención O sea Como papá Si yo fuera el hijo Mi papá no pusiera atención Y no se fijan esas cosas Voy a ser un inútil De grande Porque no voy a saber trabajar Yo todo lo aprendí En la calle Y la mayoría de las cosas Las aprendí Porque me ponía Mi papá a trabajar Y hacer las cosas Y te vuelves trabajador Se te crea un hábito Hay una escala Dice Mi papá Andaba a pie Yo andaba en carro Mi hijo andaba en carro Pero es probable Que mi nieto Vuelva a andar a pie Si Y así van Si no Si no Los enseñaste Los tienes que enseñar A trabajar La educación financiera Que eso es bien importante Pero lo que voy es Tienes una calidad de vida allá Que creen que es lo normal Pero no conocen la otra La de andar tantito en la calle De pelarte La de que no Todo lo que Pues ya tienes carro de entrada Pues no No mames Ándale tantito en camión Ahí en el metro O sea Pruébale Para que conozcas A mi me pasó Yo vivía en México Y en Monterrey Sin carro Este Yo tomaba dos camiones Para llegar a Televisa En México Tomaba tres transportes Para llegar a Televisa Oscar no tuvo ese problema Yo le regalé un carro Cuando cumplió 18 años Si Los míos también Pues yo como Y luego te sientes bien culo De que no les das Y a todos los amiguitos Les dieron Y tú dices Puta se lo merecerá Ahora mi papá tiene dinero Y el ojete no me quiere dar Si Mi jefe tiene lana Y no me quiere dar Y a los otros Si les dieron Y no tiene tanta lana Pero ahí es donde piensas Se lo merecerá O no se lo merecerá O que se lo gane Que haga Que haga algo Para ganárselo Ahora que es día de las madres Y estamos hablando De las mamás O sea Tú tienes una gran ventaja Tú tienes a tu mamá Eso si está bien padre Yo estoy bien agradecido De todavía tener a mi mamá Mi mamá te mando un beso Siempre que estoy contigo Me siento Este Que estoy completo O sea Cuando está Ahora que me fui de viaje Con mi mamá Y con mi esposa Este Son las dos mujeres Importantes en tu vida Me sentía completo Y con los hijos Y eso se siente con madre Porque disfruta bien las vacaciones Nada más que ya los pedos de mamá Y eso también Que hueva Que ande una de caras Y otra de caras Y que O sea Tiene que haber un equilibrio Fíjate que yo no tuve ese pedo Porque mi mamá Era bien buena onda Cabrón Y era bien linda Con mis esposas Siento feo Que mi mamá No haya conocido a Carito Se hubiera enamorado de Caro Porque Caro Baila todo el día Mi mamá le encantaba Era maestra de danza A Caro le gusta la actuación Mi mamá Le gusta la actuación Mi mamá sería feliz con Carolina Este Y si la extraño Hoy me pega Me pega porque Pues mira Simple y sencillamente Cuando tu mamá Te abraza Y te dice Todo está bien Cambia tu vida O sea Te siente feo El alivio Así ¿Te siente feo Cuando se muere tu mamá? Es muy difícil Cabrón Muy difícil Yo estaba trabajando En Unicornio Azul Cuando murió mi mamá Eran las 6 de la tarde Más o menos Cuando mi hermano Paco Me habló Y me dijo Oscar Ya se nos fue Porque ella estaba enferma Y entonces Yo Quise irme a Tampico Inmediatamente Yo estaba yo en Monterrey En la noche tenía show En El Unicornio Azul Y entonces le dije A mi hermano Paco ¿Qué hago? Dice Mira Te voy a dar un consejo Este ¿Qué hubiera ¿Qué le hubiera gustado A mi mamá? Le dije A mi mamá Le hubiera gustado Que yo diera el show Y que en la mañana temprano Tomar un avión Para Monterrey Para Tampico Eso es lo que vas a hacer Además la vamos a preparar Vas a ir a dar tu show Y en la mañana Agarras un avión Lo más temprano posible Y llegas al Cepelio Y así fue Llegué a El Unicornio Azul Di mi show No dije absolutamente nada No dijiste nada No, no, no Se lo verás Se lo verás No Parece como Ténganme lástima Bueno Pero nada más Más por el escenario Cuando llegué al Camerino Mis compañeros Fueron los que me Abrazaron Y me dijeron Que había sido Un acto de profesionalismo Le dije No, no No es acto De profesionalismo Es simplemente La gente había pagado Un cover Para ver mi show Y mi mamá Le hubiera gustado Que hiciera esto Y estoy seguro Que era lo que tenía que hacer Ya mañana voy a llorar Todo el día Pero ahorita Tengo que trabajar ¿Y no lloraste? O sea En el escenario no En el Camerino sí Me acuerdo muy bien Que estaba conmigo Aldo Show Estaba Héctor Samarino Y me cobijaron Con su abrazo Sí, sí Ha de ser difícil Porque pues es tu mamá Madre solo hay una Y el señor Juan Antonio Leal Dueño de Unicorno Azul Que fue como mi padre Que todavía Le mando un saludo Porque claro que vive Y lo quiero mucho Y él Él me apapachó También No, pues es que las mamás También te ha dejado Un vacío grande Es tu mamá La mamá y papá Y papá también Papá también Te va a dejar vacío Y luego llegas Ahí te va Para que te prepares Papá también Te va a dejar vacío A ver Y esos putazos Los veo venir No te creas mamá Tú no Pero ya veo venir Esos putazos De los papás Ahí te va Ahí te va Prepárate Está bien cabrón Pero a ver Hay gente que tiene Más mamitis que otra Pero si entendemos Mamitis o papitis Tu mamá es tu mamá Es tu mamá Yo lo entiendo Pero La paternidad es adoptiva Sí La maternidad no Este A lo mejor tu papá No vivió contigo Y el hombre que se casó Con tu mamá Va a ser tu papá Pero tu mamá Es tu mamá Tu mamá es el cordón La conexión Entonces Ver a tu mamá Adentro Del estuche Está bien cabrón Bien cabrón Verla así No pues ya No digas Creo que no puedo Seguir con la plática La recuerdo Riéndose La recuerdo Riéndose mucho Todo el tiempo A veces Me recargo En el pecho De De Carolina Y cierro los ojos Y pienso Que estoy con mi mamá Y entonces Todo está bien Sorry amigo Espero que Que falte mucho Para que se muera tu mamá No, no, no Esperemos que sí Porque Porque sí Sí se siente Ya siento Está gancho Lo siento El dolor Que estás sintiendo Porque lo expresaste muy bien Yo no Yo no Yo no Creo en La vida Después de la muerte Siempre te acuerdas De tu mamá ¿Verdad? Mucho Ya después toda la vida Te acuerdas de tu mamá Sí, tu mamá Yo creo que es Cuando vas a morir También va a estar presente Siempre está conmigo O sea cuando Nosotros también Cuando estemos A punto de muerte También va a estar ahí La imagen de tu mamá Yo creo que es lo primero Sabes Me hizo un rost Franco Escamilla Estaba El norteño Que tanto quiero Andamos bien Sí Me puse a sentir La llorona Día de las madres Yo sé que pega El día de las madres Me puse a llorar Sí Día de las madres Pero yo sí Si tienen a su mamá Abrácenla Quiénanla Neta Duran bien poco Sí, sí, sí Oye Espérame Total Que entonces Franco me hizo un rost Estaba el norteño Al cual quiero tanto Estaba Platanito Estaba mi Queridísimo amigo Alex Montiel Estaba la Fabiola Estaba Carito Mi hijo César Franco Que tanto quiero Todos Estaban Y en el momento En que todo el mundo Estaba de pie Aplaudiéndome En el pabellón M Pues pensé A mi mamá Pensé Sí ¿Por qué no viste esto María Luisa? Estoy seguro Que serías Muy feliz Me dicen Te vio desde el cielo Amigos Disfruten lo que está Ahorita aquí No se hagan Pendejos Tienes razón No hay Todos que te dicen Tu hermano Está viendo Todo lo que estás haciendo Tu hermano Está viendo Que estás triunfando Me vale verga Si me está viendo En otra parte Pero aquí no está Aquí no está Aquí es Es esta vida Después a lo mejor Hay otra La que dicen Que creen todos Pero es esta ahorita Este es importante Entonces por eso Estamos diciendo Eso nos pegó la llorona Pero como quiera Estamos de vuelta Con las madres Como pilares de la familia Muy buenas Y también La onda emocional Hay que hablar también De las madres Las ojetes Las que te trauman En infancia O sea también pasa Las que pegan Las que se drogan Las que pegan Las mamás Que se drogan Frente a sus hijos Y que Sí que se drogan Frente a sus hijos Y están tomando Y madres De repente Se vienen en un palo Enfrente del bebé Con otro vato Con diferentes vatos Está cabrón Y por otro lado Y las mamás Que más Quiero y admiro Son las mamás Solteras Las madres solteras Esas merecen Todo mi respeto Y mi admiración Y hay que chingarse Yo no quiero imaginarme Que eres una personita De 15 años O 16 años No sé Que traes un bebé En la panza Y que el vato Que te embarazó No se va a ser responsable A su madre Que pincha angustia Las entiendo Las comprendo Y me gustaría ser muy rico Para ayudarlas a todas Protéjanse Y pónganse condón Protéjanse Y pónganse condón Cada que lo hagan No se te puede pasar Ni una a esa edad De que Ay en estas cinco condones Y me vengo afuera No lo hagan No existe eso Porque ahí Te vale madre Y se los dejas todos adentro Y se embarazan Y te complicaste Toda la vida Eso de que me vengo afuera No funciona Eso que nada más La puntita Es puro pedo Nada más la puntita No lo hagan Protéjanse Porque a esa edad Te destruye la vida La mitad de tu vida No hombre Toda Toda Estás empezando a vivir A los 15, 16 años 17 años No se embarazen a esa edad Por favor No crean que Ay el amor de mi vida Te los voy a echar todos adentro Sí Sebastián Échamelos todos Y ahorita nos seguimos drogando Y se embarazan Y valieron madre para siempre Porque no saben Ni quiénes son Y ustedes Bola de cabrones Si van a embarazar a una chava Háganse responsables Culejos También No mames Es una criatura No seas cobarde No seas cobarde Estás traiendo un ser humano Al planeta Es tu hijo No tienes valor Si abandonas a tus hijos Eche cobarde Háganse responsables Pero si embarazan A una chavita Ahí andan nada más Metiéndole Y no saben qué hacer Bueno Sí güey No es que Sabes que A mí A mí me encabrona Me cagan las pelotas En los vatos que llegan Y me Nos dio el agresivo No güey Que empiezan Es que traigo una noviecita Compadre Traigo una noviecita Y la chingada Hijo de tu pinche madre ¿Por qué Primero ve y cumple en tu casa Cabrón Pinches escuincles Andan todos jodidos Tu esposa toda jodida Puros problemas Puros problemas Y ahí andas portando Con esta vieja Si no quieres a tu vieja Ya córtala Y dile que ya no puedes No imagínate A mí los datos que llegan Y me dicen Eh güey Ahora traigo un culito nuevo Mira Acá, acá, acá Así, así Te enseñan Y que las fotos Mira su Instagram Lo que te aplaudo No yo digo Y nada más digo No pues Pues güey Nada más Veo puros problemas Lo que me estás contando Veo que son puros problemas O sea Puros problemas Este Y luego las viejas se enteran Que uno de los amigos Andan infiel Porque se empieza a correr la voz Entonces ya no quieren Que te juntes con ese amigo Y Puras pendejadas Entonces ¿Para qué andan ahí hombre? Este Con noviecita Pues son puros pedos Si con una traes pedos Con dos Pues imagínate güey Si con una traes pedos Yo no sé cómo andan ahí Y va tallando con dos El vato a la morra Que le dijo Vieja Tengo otra Y dice Pues métemela por atrás Métemela por el culo Para que la que ya tiene eso Pues Una por delante Oye Pero ese chiste Es cuando ya lo están haciendo Que lo están haciendo Y está ahí Que ya se va a venir Y le dice Ya me voy a venir Ya me voy a venir Tengo otra Compadre Fíjese que tengo otra vieja Y no sé cómo hacerle Porque me van a venir cachando Díganle que tiene otra compadre Cómo le voy a decir compadre Me va a mandar a la chingada No Llévela a cenar A un lugar bien rico Cómpenle algo bien chingón Un relojote carote Acá algo bonito Y luego Dele un cogidón Y a la hora que le está dando El cogidón Ahí suéltesela Díganle Tengo otra Y va a decir Chinga de su madre Y a la hora que le dice Vieja Tengo otra Y dice Pues métemela por el culo Esos son los chistes Esos son los chistes Esos son los que me gustan No mira Hay chistes muy corrientes Esos son los que me gustan Pero El amigo El amigo Que me cuenta Los chistes más corrientes De todo el mundo Es mi amigo Edson Zúñiga El norteño Que le mando un saludo Es una mamá Es una mamá El Zagar también Se avienta muy bueno Edson Los chistes más pealados Que he oído en mi vida Han sido de Edson No todos los cuenta En público Pero No se los cuenta No te sabes alguno Así para que te dices Un clip Un chingón Me dice Ah porque le digo Íbamos a grabar Caso perdido Que pasa en Televisa En el Canal de las Estrellas Caso perdido Ah ya fui el de la palabra Es un juicio Es un juicio Ah ya Con Jaitovis No es de Jaitovis Era de Memo del Bosque La producción Está Paul Stanley Está el borrego Nava Está Ochoa Es que también como caricatura ¿No? Lolita Cortés Comedias y caricaturas Haz de cuenta que es La tremenda corte Pero actualizado Se llama Caso perdido Sí Y entonces me dice Le tenía que contar un chis Y le digo Puta Edson ¿Qué contaré? Porque ya ves Que es televisión abierta Y Canal de las Estrellas No puede ser muy pelado Pero tampoco puede ser muy blanco Porque pues No funciona No funciona Ya también Cuéntame uno Y me dice Edson Pues tengo uno Pero a lo mejor está pelado Ya con eso ya dice No, sí A lo mejor está pelado Es un hijo de la chingada Y es un hijo de la chingada Fíjate cómo va el chiste Me dice El mes pasado iba a ser papá Pero siempre no ¿Por qué? Se los eché en las nalgas No, me lo mames Está bien pasado de verga Se me hace que ese no está bueno Edson Me dice Bueno Te voy a contar otro Menos pelado Está bien Dice No entiendo a mi vieja ¿Por qué? Pues me dice Échamelos donde quieras Y se los echa a su hermana Y se enojó No mames Está con madres No mames Edson No mames No voy a decir eso En el canal de las estrellas Se caga de la risa Claro que no No, no Lo hace de mamón el culé Ya me dijo uno bueno Me dijo Está chistoso Dice Ay ¿Cómo era? Cómprame un carro Quiero que me compres un carro Y luego dice A ver Ven La SOM me dice ¿Ves el carro rojo que está ahí? Y dice Ay ¿A poco me lo vas a comprar? No Así te va a quedar el culo Eso está bien malo Eso está bien malo Eso está con madre Esos van de clips Esos van de clips Oye Pero no Entonces las mamás Hablando de madres Oye Por último En el Rost Que Ah Sí Era eso Era eso Lo que ibas a decir Me dijo En el camerino Me dijo ¿Realmente Quieres que diga Todo lo que sé de ti? Le dije No No Por favor Pero a ver Cuenta tú Una aquí en Viejos Lobos de Mar Que pudo haber dicho Que tú no quieres Que se sepa Una Sí Pero cuéntala Más o menitos Que digas así Una historia Con una argentina Tú O sea Eso nunca lo has contado No Nunca lo he contado Que Que él Él Tuvo que ver Él Es que Pinche Edson Sí Y Pero Si Si decía el nombre Si vas a ver Y la conocen En todo México O sea Ah Tuviste Sí Y Y por otro lado Este No No lo puede contar Simple No lo puede contar Y Le dije No Edson Y se cagaba de la risa Porque en ese tiempo Había pedo Había pedo O sea No se puede contar Se puede contar Sí Por ella No por mí Pues sí Sí Pero bueno Pues estaba Estaba buena en la Argentina No se podía dejar ir Y no se fue Y no se fue No se fue No No Edson Edson tiene Historias muy buenas Y luego Ya ves Y como quiera Te divorciaste Como quiera Me divorcié Oye Oye Un día estábamos En un teatro Estábamos en Acapulco En un teatro Y este Y era Como tres pisos Y mi camerino Estaba El más escondido De todos los camerinos Lo escondí yo Porque me gusta Irme a esconder ¿No? Para que nadie me chingue Y toc, toc, toc Tocan la puerta Y digo ¿Quién será aquí? ¿Quién es? Soy yo Y oigo que es Edson Zúñiga Y le abro Y le digo ¿Cómo sabías que estaba aquí? Seguí el olor Es una mamá de ese vato Un saludo a ese perro Que hacía de compayito Para los que no lo conocen Por el nombre El que hacía de compayito Es una mamada Es un rebane Y es a todísima madre A toda madre Y es derecho También el escorpión dorado Siempre encuentra mi camerino Por el olor Ese también Ese también es otro pedo El escorpión dorado Alex Montiel Alex Montiel Es de las personas Más chidas Que he conocido En mi vida Sí El Alex Montiel Es otro wey Por eso le va muy bien De las personas chidas Otro que conocí Que es a toda madre Positivo A más no poder Te voy a decir Cuando Me invitó a su podcast Me pasé un día Con Luisito Comunica Invitó a su restaurante Y todo Ahí va Luisito Comunica Y Bert ¿Cómo es él? Es chido Es súper chido Por eso le va muy bien Y a todos les cae bien Oye Que no es Que no es Luisito Comunica No es Oscar Burgo No la vibra de Luisito Comunica Te da una energía De puro pinche amor Y pura paz Está bien Me gusta su trabajo Ese vato Trae una onda muy buena Bueno trae el El Knack 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 Lo trae Knack A la máxima potencia Y tiene una novia Limónica No pues el güey Tiene lo que quiera Porque pues es pura buena vibra O sea A Carito y a mí Nos gusta mucho Y el Bert También es otro güey De los de allá El Bert Bertungas Es otro güey De los de allá Que suena todísima madre Los de la cotorrisa También buena onda ¿Quién era la cotorrisa? Pero ¿Sabes quién me sorprendió Con el que conviví Me sorprendió bien cabrón Que es puro Puro amor Y pura Pura buena vibra Y pura onda chingona El Mario Bautista Un día que platiques con él Te vas a dar cuenta ¿Lo conozco? Sí Sí Bautista es bien chido Traen puro amor Ajá Bien buena onda Pero sí están Tan cabrones Son de esos güeyes De que chidos De que chidos Ajá Entonces por eso les va bien Y hay otros güeyes amargones Otros güeyes más así como vibrosillos Como que envidiosillos Como que Y que no les va tan chido Por esa forma de ser En dos ocasiones He convivido con Bautista Y se me cayó muy bien El Bautista es chido Oye este Bueno Las mamás Que era el tema Del día de hoy Señores Jóvenes Niños Apapachen a su mamá Quédala Duran bien poquito Se van No la vas a volver a ver No la vas a volver a ver No la vas a volver a ver No Si están esperando A morirse Para ir al cielo Y verla ya Amigos Ah sí Disfrútenlo aquí Y perdónenme A todos los Religiosos Creyentes Y demás Mi forma de pensar Es que cuando te mueres Te vas a negros Yo también creo que No nos volvemos a ver nadie Ni nosotros mismos O sea Ya Ya Que bonita Es la fe Que romántico Que hermoso Entonces no te das cuenta de nada Dejas de sentir Y no te vas a dar cuenta de nada Entonces ya no hagan tanto Y aparte no completaron Con esta vida Son puros chinches pedos Tú que has hecho Ahí dinero Son puros pedos Y la chingada Se va a venir quedando Con tu dinero Carolina Y Carolina está bien joven Cuando tú te mueras Carolina se va a volver A casar Y se va a quedar Con tu lana Y Yo ya no voy a estar Me vale madre Si wey Es como cuando te dicen Te vas a morir Y a tu hija Se la va a coger otro vato Y luego Que Pues que bueno Bien por ella Ojalá Yo a mis hijos Los voy a dejar bien Y a mi esposa también Y si mi esposa Se quiere gastar el dinero Con otro wey Ya es su pedo Yo ya no voy a estar Me vale madre Ya me la pasé chido Ya me la pasé chido Ya me tocaba Si Si no Es otra cosa Que también Entiendes como viejo Lobo de mar De que te da la vida Y luego ya te sientes Realizado Porque ya empiezas A disfrutar la vida O sea Del tiempo El de aquí Y el ahora Los procesos Empiezas a disfrutar Mucho más Que en el acelere De la juventud En la juventud Es un pinche acelere Que te quieres comer El mundo Y se te pasa Bien rápido A mi de los 26 A los 46 Se me pasó rápido Y fue mi edad productiva Intensa Cabrona De pelea Y ahorita ya viene Ya la otra Tapita mamalona De disfrutar Gozar Y seguir haciendo Porque ya haces Puras relaciones Chingonas Pero bueno De repente me desvío Por esas mamadas Que estoy ahorita Leyendo y viendo Y todo Pero ser madre En tiempos modernos A ver Ser madre en tiempos modernos Por ejemplo Las mamás Que te digo Ahora la educación Es diferente Está bien No está bien El exceso De antes Que nuestros papás Nos daban Coscorrones Y le chingan la cabeza Sopapo Y te mueve la cabeza Entonces no está bien Te hacían sentir De que eras un pendejo Pendejo Sopapo Órale puñetas Y si Si me los daba Mi papá Para que no la cagara A ver Tampoco estoy de acuerdo En que Ay no Es que si le dices algo Lo vas a traumar Eso Eso Entonces También No al extremo De pegar El que te agarre Contra la cabeza Como el papá Elisa Hijo Mata a su padre Apuñaladas Estaban tomando Y terminaron Mal A la madre Se coge al compadre En la madrugada Estaban tomando Y después de una noche De copas Eyacula Dentro de su cuerpo Y le encuentran Mesen En su cuerpo Pero si salen Esas noticias De que se coge Al amigo Y se pone borracho Y se lo coge Allá en Tampico Vi una noticia De unos teporochos Que se habían aventado A uno de ellos Pero ¿Sabes cuál fue Su excusa? Que ya habían dicho Que el que se durmiera Se lo iban a coger De repente Salen unos viejillos Periqueándose Bien macizo Pues yo veo De repente En tiktok Y todo En pachangas Periqueándose Tomando O aventándose Un tiro O besándose También ya entre viejillos Ya en la peda De rancho De los de rancho Salen un chingo De videos Y te caes Yo vi uno bien Es que los borrachos Me traumó Me traumó Era de De dos militares Como acá Como un Era uno De alto rango Con un soldado Dándose un besote En la boca No, no No, no No hagan eso Digo No tengo nada En contra de los gays Pero si trae Uniforme de soldado No hombre No Todavía no Quítense el uniforme Y luego ya Sí, sí El uniforme de soldado No, no No, no se vale Todavía no Todavía no Oye Pero ya como quieren Todas las películas De Disney Y todo Ya meten Este Escenas de De gays Y ya se está Haciendo así como No sé Este ¿Cómo se podrá decir? No quiero hablar Mira Vamos a ver Desde este punto de vista A mí la diversidad Yo estoy totalmente De acuerdo en ella La mala educación Que le hemos dado A nuestros hijos Hacer pensar Que está mal Una relación gay Es un grave error Sí Porque el amor Es el amor Y esta discusión La tuve Con la mamá De una de mis esposas Ahora lo voy a decir Porque no pasa nada Así lo digo Con Luisa Mamá Y al final Quedó De acuerdo conmigo En lo que yo le decía Porque me decía Que ella no estaba De acuerdo Con los matrimonios Gays Y le dije Luisa Es amor Finalmente ¿Tú estás de acuerdo Que adopten un hijo Los matrimonios gays? Ahora esa parte Me puede costar Un poco de conflicto Porque no sé Si es lo que debe Ver un niño Pero con el tiempo A ver Es que yo hablo Del amor Hablo de amor A ver ¿Qué prefieres? ¿Dos papás Hombres amorosos Creando un niño? ¿O un matrimonio De hombre y mujer Peleándose Y tratando mal Al niño? Pues sí Cada quien O sea Pero Hay otros factores Ah Pero mal ejemplo Porque son dos hombres No, no, no Pero Pero esto Estamos en el 2023 Por otro lado Pero bueno Esa ley ya Es otra más Todavía más Es que no tienen ¿Por qué no? Ahora Ahí te va la otra Ahí te va la otra Y este Me decía Luisa mamá Dice Pero es que está mal Hijo Dios Dios no lo hizo así Es hombre y mujer Yo nunca he hablado con Dios Ni sé si él dijo eso Yo la neta Yo lo único que sé Es que es amor Si es amor O sea A ver A ver Si yo me enamoro De un hombre Y siento amor No, no tengo derecho A enamorarme Porque es un hombre Tengo que enamorarme A huevo de una mujer Por decir Pero no Pero es amor El amor es amor Punto Yo lo único que creo Por tema biológico Y creyendo siempre En eso Que somos de la tierra Y que venimos De la naturaleza Por tema biológico Lo único que creo Es que No sé si sería posible Naturalmente Que sean dos papás Hombres De un niño O sea O de una niña Entonces la educación No estoy en contra O sea No estoy en favor En contra Yo respeto Pero no sé Qué va a pasar En 20 años Porque ahorita se ve así Pero con el peco Ya no se va a ver así Pero yo no sé Qué va a pasar Con esos niños Que crecieron Con papás Del mismo sexo No sabemos Ahí te va Ahí te va Pero no sabemos No sabemos No sabemos Pero si son dos papás amorosos Ya sean dos mujeres O dos hombres El niño va a crecer mejor Que si son dos papás Hombre y mujer Que se están peleando Eso sí ¿Por qué? Porque este trauma Porque un niño feliz Es un adulto bueno Sí Es la etapa más importante De la vida del ser Un niño feliz Es un adulto bueno Es la etapa más importante Entonces Ya a mí no No Yo no Ahora Por otro lado A ver A ver Me decía un buen amigo mío Que ahora no digo su nombre Porque lo voy a quemar Me dice No mames wey Tú tienes un hijo Oscarín Si Oscar tiene novia Se quiere casar No, 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 no Supongamos que fuera gay ¿Cuál sería el problema? Y que te dijera Papá me voy a casar Con otro vato ¿Cuál sería el problema? No te va a dar nietos A ver Es su vida O sea Mi ego Mi egoísmo Le exige nietos Porque yo Oscar Burgos Quiero tener un nieto Espérate wey Es decisión de él Sí, no Ya estamos Yo ya tuve un hijo Estoy de acuerdo Yo no tengo Por qué obligar A mis hijos A tener nietos Para darme gusto a mí Ni para perpetuar El apellido Y porque Déjense de mamadas Como que ya se va a acabar todo A huevo hombre Como quiera ¿Cuánto tiempo quieren que tarde Para que tu pinche apellido Se borre del planeta? ¿Cien años? Sin ganas sumarlo Cuatro generaciones No es nada Este planeta tiene Diez mil millones de años O cien mil Trescientos mil Sí, al final Si hicimos No sé cuántos años Al final Es una cosa Creo que diez mil millones Al final No No existimos O sea Pasamos Como una estrella fugaz No somos nada wey Pasamos como una estrella fugaz Somos un Menos de un segundo En la arena No menos En el universo No somos nada Y todo es cíclico Entonces todo se repite Todo se repite La dinastía Pero si está chingón Como quiera Son mamadas Aunque seamos tan rápidos Entenderle un poquito a la vida Y aprovecharla Lo que vivas O sea Sacarle tu provecho a la vida Y exprimirla Este Siendo un poquito inteligente Si crees que eres inteligente De esa manera Este Aprovechando el tiempo Yo creo que eso es lo más Valioso que tenemos Me clave en esto Me clave en esto No te ha pasado a ti wey Que te lleguen Y dicen Aquí en Monterrey Hay apellidos que son De De Gente que Ha hecho mucho dinero Zambrano Lobo Sada Sada La güera Muy respetados Pero de repente Llegan No es que Es Zambrano Y luego que wey Si no tiene lana wey Los Zambrano de lana Están en San Pedro Pero es Que No pero se apelló a Zambrano Y eso que wey Estás hablando del pato Zambrano No El pato si tiene lana El pato chido No 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 El pato si tiene lana El pato chido Te hace un abrazo El pato si tiene lana No hablo de otro Y si tiene lana Claro claro El pato si tiene lana No 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 Hablo de gente No si pero si Yo conozco varios Que se le juegan a la mamada Pero Si tienes una lana Pero Pero la lana es de los abuelos Y de los papás Son ya primos segundos acá Y también le pegan a la mamada Hablo de eso De las dinastías Las dinastías Y hay otros que si son A toda madre Pues los Zambrano De tigres Y todos esos Si no 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 A toda madre Si esos son los Si y de esos si tienen El grillo El grillo El grillo zada wey Es de los pioneros De los zada Sí pero lo que wey Es eso O sea Bueno Entonces Que tu hijo Va a ser gay O es gay Y no te va a donar Un nieto Chinga tu madre Ese es Nada más Tu egoísmo No 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 Es su vida Él decidirá Si tener hijos O no Tú ya tuviste Los tuyos Punto Sí yo la verdad Yo respeto mucho Ya Bueno Todavía no me ha tocado Vivirlo Pero Pero yo creo que Voy a ser un poquito Este No tan cerrado Con mis hijos Como a lo mejor Fueron en ciertas cosas Mi papá fue Era un militar Nos educaba duro Y teníamos horario De llegada Y todo Y está bien Yo sí creo que está bien Porque estaba cuidando De nosotros O sea De chavo te mueres En cualquier pinche accidente O cuidaba nuestras amistades Yo me acuerdo que Este chavo no me gusta Y no le gustaba Y le atinaba a todos Los que andaban de malandrillos Este no me gusta No te quiero volver a ver con él Dime con quien te juntas Y te digo tu futuro Sí güey Si nos quitó muchos amigos Así desmadrosos Y luego Cuando andamos las peleas Y así También güey Pues se preocupaba Pero pues también Te enseñó a pelear O sea Te daba las armas Para que no No te apendejaras Y se aprovecharan de ti Como para que salieras a Como que Eres un depredador Güey No seas una presa En la vida Entonces Eso fue bien importante De la educación De mi jefe Pero también tenía su parte Que ahorita Con las nuevas generaciones Por ejemplo Las nuevas mamás Que hablan con los niños Yo veo que se les montan Va a haber Una Y se los voy a decir una vez Por estos aparatos Que tenemos aquí Esta va de clip Por estos aparatitos Que tenemos aquí Va a haber Una generación De niños Pendejos E inútiles Así que Chequen Muy bien El tiempo Que dejan A sus hijos Con estos aparatos Móviles Porque va A ser un pendejo Cuando tenga 20 años Sobre aviso No hay engaño Y en cultura general Cero No wey Es que viven en un mundo Que no es real Es el mundo de aquí No sabes correr No sabes correr No te sabes subir un árbol No te sabes andar En un columpio No sabes andar en la calle Jugando con un bote No sabes moverte No tu movilidad No sabes quién fue Copérnico No sabes quién fue Sócrates De Aristóteles No sabes quién fue Winston Churchill Porque nada más ves Tik Toks Sí wey No sabes hacer nada Mira un día me dijo Recta Recta No te sabes subir una barda Recta Fíjate Le dije Oye ¿Y cómo anda el nivel cultural Con tus modelos? Con tus modelos Y me dijo De la verga Oscar Le digo Pero qué tanto De la verga Oscar Espérame Ven Le habló una de las modelos Ahí vino la muchacha ¿Cómo se llama El presidente de México? Ay no mames No me preguntes eso Yo no sé Sí wey De ese nivel Ni saben quién es el presidente Así cabrón mames No sabía quién era el presidente León Si le pregunto quién es el gobernador Menos Y si le pregunto quién es Benito Juárez Tampoco vas a ver Sí wey Imagínate juntarte con gente Pero pregúntale por Bad Bunny Te dice Todas las canciones de Bad Bunny Y las letras No Eso que dije Va para clip Para que lo tomen en cuenta Es para todas las mamás y papás Entre más le dejen ese aparato A los niños Más pendejos van a ser Cuando sean grandes En verdad que Cuando éramos niños Este Tienes que ser niño Tienes que Vivir la vida de niño Y que es estar corriendo En el parque Trae mucha energía Wey No pueden quitarte tu energía aquí Porque se da toda la cabeza Y yo creo que hasta Se va a hacer Es mucha dopamina Para los niños también Aparte que puedes aprender Mucha información Mucha información Que puedes aprender Wey Nos vamos a muchos temas Y platicamos de todo Y está con madre Porque damos buenos consejos Wey Pero neta wey Mira Mira El mejor consejo Que le dieron a su mamá Es tan desesperante Poncho No Gente Profesionistas Un amigo Comediante Mío Egresado De la facultad De derecho De la universidad Autónoma De Nuevo León Y le dije Dime un héroe De la independencia Y un héroe De la revolución Y no sabe Cuáles son de la independencia Y cuáles son de la revolución Y no puso atención El vato Con 100 años De diferencia Para él Benito Juárez Es de la independencia Y Y Ellos dicen Ellos dicen Yo tampoco Sé ni vergas No puede ser Amigo No puede ser ¿Por qué? Porque tienes hijos Y cuando un hijo Te pregunta algo Debes contestarle Sí Tienes toda la razón De maestro Ya anda de maestro Anda regañando raza Ya de maestro Ya me oí Como ruco Enojado Dice maestro El profesor Con sus pinches tiktoks Sus pinches tiktoks No pero yo Lo que estoy diciendo Es porque este aparato No es nada más tiktok Este aparato Te manda mucha información Y en youtube Los shorts y todo Yo me la pasaba En bicicleta En la pinche calle Con un balón de fútbol No saben correr Van a correr Y se van a tropezar Los niños De los pendejos Que van a estar Para moverse Cuando estás aquí No te mueves Y tu cabeza está funcionando Y se les altera el cerebro Es lo más dañino Que puede haber Yo lo veo en mis hijos Y ya se los quité No hay permiso Entre semana Nada más los fines de semana Un rato Se chingó Así estoy educándolos yo Pónganse vergas Nada más les digo A lo mejor Soy de repente Estricto en algunas cosas Pero si lo hago Por el bien de ellos Que sean niños Que vivan la infancia Como niños Yo tengo contacto De una sanpetrina Que en Nueva York Paró un taxi Y como nunca había parado Un taxi en su vida Estaba esperando Que el taxista Le abriera la puerta Es neta Lo que estoy diciendo ¿Cuánto llevamos? Ah bueno Ya vamos a cerrar El poncho Empezamos con las mamás Y nos dijo Ya por otro pinche lado Pero terminamos ¿Eh? Sí ¿Verdad? Oye pero Dice mi sobrino El que está En Alemania Que no se lo pierde Dice Es que lo que está chido Es que parece Que estás en la sala Platicando Con ustedes dos Y cuando uno Platica Platicas de muchas cosas Y te sales Y regresas O sea Es una charla De amigos Y tú estás ahí Con ellos dos O sea O sea Ese que dije De las tablets Ese se va a ir bien viral Sí Se me ocurrió Y dije Ah ¿Aquí es dónde? Porque yo lo platico Con mi esposa Y pues yo sí me enojo Esos pinches aparatos Son del diablo Quítatelo No Yo no quiero tener Hijos pendejos Inútiles Sí Inútiles Que no sé Me da mucho coraje Cuando veo una persona inútil Te lo juro Cuando veo que no sabe Lavar platos Cuando veo que no sabe Trapear Barrer Hacerlas O sea No saben pedir un taxi Bueno No saben Me caga el palo La gente inútil Que no sabe hacer eso Y yo Yo me enojo mucho No saben agarrar un camión Güey Sí Pero es porque Les dieron todo Y ese pedo está mal Los papás Les hacen daño Haciendo eso Redándoles todo a sus hijos Eso está mal Y yo Mis hijos están chiquitos Y va a ser bien difícil Para mí Porque duele Que saben que se los puedes dar Y que no se los das Porque se lo tienen que ganar Porque si no Los educas así Que se lo ganen Sí Se hacen bien pendejos Y yo he visto Muchos güey Puñetas Sí Mira A los 12 años Estaba yo en Guadalajara Fui de vacaciones Dos meses A la casa de mi hermana Y ella recibía el periódico Y me doy cuenta Que va a jugar El partido de la amistad México contra Brasil En el estadio Jalisco Y va a Pelé Yo tenía 12 años Le dije Marilu Viene Pelé con Brasil A jugar contra México Era 1970 Acaba de terminar el mundial Hicieron el partido de la amistad Porque como Brasil Se quedó en Guadalajara Hizo lo que hicieron mucho En Guadalajara Brasil Hicieron un partido De agradecimiento En ese tiempo No había ni tablets Ni celulares Ni una puta cabrón Había dos cables Ya me acordé Lo que iba a decir La otra vez ¿Qué fue? Nada más era de que Ahoja Que iba a decir De que en estos tiempos Güey O sea Ya no se puede hacer nada Antes Hacías fiestas Y todos en pelotas Ya no existe El todos en pelotas Ya no existe En una fiesta Que están todos Todos en pelotas Ya no existe Por los celulares Se acabó El todos en pelotas Alberca Todos en pelotas Se acabó Habiendo celulares Ya valió madre Ya no existe El todos en pelotas Ya no hay secretos Eso lo decíamos mucho A cierta hora En la peda Ya Todos en pelotas ¿Qué son? Todos en pelotas De la alberca Estaba mamarón Eso es lo que quería decir Nosotros nos asoleamos Una vez en pelotas En una isla Y cometí el grave error De no taparme mi pilín Y se me quemó Con el sol Ay ¿Qué pasó? Y no pude echarme un palo Toda esa semana No pues como no Güey ¿Qué pasó? Si la pila estaba insensible Sí La cagué Oye Pero Iba con lo otro Pero ya no me acuerdo El taxi Ah no 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 De los Este Inútiles Sí Que no quiera El taxi Del taxi No no Ese fue de otra San Petrino No que no San Petrino no Estabas contando Ves te digo Es el pedo cuando nos interrumpimos Chale Es que se nos va la onda Gacho Este Pero no Porque es que Para que sepan también Nos aventamos tres Y cuando te aventas Tres horas cotorreando Así intensamente Te cansas un poquito Pero disfrutas un chorro Nos sirve de terapia Yo con este güey Platico y me sirve de terapia Me desahogo Y aparte aprendo De algunos consejos Que es el que me das Y de algunas cosas Que tú ya estás viviendo Que después viviré Por la edad Que tú tienes más experiencia Como te decía Lo de las mamás O sea Tú tienes tu mamá viva Y tu mamá muerta Y si Mira Te voy a decir una cosa Ahora me la ando Ah pues estamos en el día de las madres Ahora me la ando llevando De viaje seguido ¿Por qué? Porque la quiero disfrutar De esa manera Más tiempo así Que anda bien feliz Bien contenta Y inventando madres En el viaje Y esté un poco negativa Haciendo comentarios negativos Pero es su personalidad Pues ya ni pedo Es tu mamá Y un día ya no la vas a tener Y la extrañas Toda la vida Cabrón Es que normalmente Normalmente cuando Cuando vas de viaje Pues quieres que todos Estén de buenas Imagínate irte de viaje Y que tu esposa No lo estoy diciendo Por la mía Pero Pero voy a contar Una anécdota así Imagínate irte de viaje En carretera Y que tu esposa Desde que sales de tu casa Vaya con cara de culo Eso no está chido Eso no está nada chido Porque te desmadra el viaje Entonces tu lo que quieres Es Pues evitar La cara de culo Y eso pasa Cuando vas Cuando vas a un viaje Y discutes con tu mujer O se llevan mal O hay pedo ahí Como que siempre hay Hay roce En algunas parejas Entonces esa sensación De viaje cara de culo Está de la ver Es lo peor Porque pues no disfrutas el viaje Yo a mi me vale madre Yo si Marcela no No se pone así Porque le digo Relájate Y disfruta Y suéltate Pero si llegara a pasar Yo como quiera lo disfruto Yo no me voy a amargar Porque alguien Está amargado O no Yo Si estamos en una fiesta Y un güey que está enojado Me vale verga Yo me lo voy a pasar bien Yo estoy aquí Luego me dicen ¿Por qué Te has divorciado Tantas veces? Le digo Mira Se vive una sola vez Y si vas a vivir Toda la vida Incomodo A su pinche madre Híjole Si ya no te acoplaste A Dios Y encuentro una persona Con la que seas feliz Porque se vive una vez Y si vas a vivir Toda tu vida Con esa molestia Que pinche vida tienes Si güey El matrimonio Y ese consejo Ese va de clip De viejos lobos de mar Buenísimo Este Es muy bonito Y al mismo tiempo Es difícil Porque eres Tienes que volverte Una estratega Una estratega Muy cabrón Para manejar Todas las situaciones Porque tienes Tu cabeza La cabeza de la otra La cabeza de los hijos Todos Porque tú eres la cabeza De la familia Entonces Te conviertes En una estratega Y luego Con diferentes personalidades Empiezan a crecer Los niños Y empiezas a entender Este es así Y este así A ver Cómo vamos a cuidar esto Y manejar esto Vivir con una persona Con la que no la llevas bien Es como caminar En esta vida Como una piedra En el zapato Sí Una basurita en el ojo Sí señor Sí o sea Sí Para los que están sufriendo Muchos Entendemos que el divorcio Es doloroso Pero después de ahí Renaces Pero es más fuerte La costumbre que el amor Entonces Sálganse de su zona De confort Y pónganse al tiro Para los que estén casados Y sean felices Los que estén casados Pónganse al tiro Si estás amargada O estás amargado Arreglen el pedo rápido Porque si van a estar amargados Pues no van a ser felices Ninguno de los demás Nadie quiere estar con el que está triste Nadie quiere estar con el triste Ni con el enojado Ni con el preocupón Quieren estar con el vato Que está agradecido Que se la quiere pasar bien En la vida Que dice Ay estoy bien feliz Porque la vida es bella O sea sí No que estés quejando de todo Que huevo Nunca falta que me digan Oye Burgos Tú has tenido muy bonitas esposas Y muy bonitas mujeres ¿Cómo le haces güey? Las divierto A las mujeres les gusta Que las diviertas Les gusta reírse Les gusta que seas divertido Si tú llegas contándole tus problemas Te va a hacer un lado Las mujeres y todos O sea les gusta que seas una persona divertida El sentido del humor Yo creo que es lo más importante Que tenemos todos los seres humanos Y hacer reír a una mujer Pues se enamora Y aparte le tiras buen cotorro Y aparte la puedes proteger Porque estás macizo Y aparte te la sabes de la calle Y aparte Pues la sacas a bailar Y le bailas más o menos Antes de que termine este podcast Porque estamos a punto de terminar Y por otro lado Hombres Hombres estúpidos Que creen Que porque una mujer Se acaba de divorciar O acaba de enviudar Necesita una riata No es así Esa mujer lo que necesita Es alguien que la escuche Alguien que la apoye Las mujeres no andan buscando riata Los hombres se andamos buscando culos Somos diferentes Si que bueno que soy hombre No no Gracias a todos Saludos Estuvo muy buena esa Y si la verdad Es de que lo más importante Que una de las cosas más importantes Que tenemos en la vida Si no es que es la más importante Porque fue la que nos la dio La vida Es nuestra mamá Feliz día de las madres mamá Te amo mucho Gracias por todas las alegrías Gracias por cuidarme de niño Gracias por formarme Y gracias por ser la mamá que eres Este A veces me cagas el palo Porque me molestas mucho Pero sabes que te amo Con todo mi corazón Y si soy como tú Este Soy muy parecido a ti Por eso conectamos Ya compórtate Para estar unidos Por siempre Te amo mucho mamá Gracias por tanto Eso Pues yo amé mucho a mi mamá Sé que no la voy a volver a ver Estoy muy agradecido Por lo que hizo por mí Y este es mensaje Para mis hermanos Qué linda era nuestra mamá ¿Verdad? Sí está chido Bueno Esto fue Viejos Lobos de Mar Versión 10 de Mayer ¡Ánimo!